Con una tranquilidad de que no es solo este año, sino seguramente los próximos 5 o 6 años, en el que vuelve a haber muchos vencimientos de patentes de productos importantes, algunos de los cuales, por temas de los litigios de patentes, no han sido lanzados hasta ahora, porque las innovadoras han ganado los juicios y ahora se juntan lanzamientos de productos como la Alanzapina o como Valsartan, que están entre los 10 primeros productos en cuanto al gasto farmacéutico y, por tanto, las compañías de genéricos vemos también con cierto optimismo el poder poner estos productos en el mercado a un precio mucho más competitivo y, evidentemente, eso junto con las medidas que están tomando las comunidades autónomas, que no tienen más remedio que poner más énfasis en el control del gasto farmacéutico, parece que prevé también un crecimiento significativo para 2011.